Señores, nuevo GOTY, vamos a empezar, ¿se escucha bien? Uy, se escucha un ruido raro, ¿no? Mano, creí que iba a ser plantas. No, 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 es un juego así medio de terror. Corto, no más. No, estoy prendiendo string corto, porque mañana aprendemos más, ¿ok? ¡Go! ¿De qué trata este juego? No tengo ni idea. Uy, mira, de hecho hay dos juegos. Viene con dos juegos. Pero, ¿está en español? Creo que está en español. Lo vi por ahí que está en español. Ambiente, sonido, control, lenguaje, acá está. Está en español, está en español, me gusta, me gusta, me gusta. Perfecto. Vamos a ver qué tal. Este juego estaba a 6 dólares, ¿ah? Así que ya pagué mis 6 dólares. No creo que me metan mi real denuncia. Y la miniatura va a ser también una miniatura pagada. Mano, ¿y el chat? A ver, espérate, espérate, voy a poner el chat. Tienes razón. Uy, no se activa el chat, qué raro. Creo que no va a haber chat, gente, en este string, lo siento. No sé qué ha pasado, literalmente no sé qué pasó. Vamos a darle, ¿ya? La depravación de Liam se llama. Mano, la miniatura de IA. No, weón, es que la miniatura de IA, las miniaturas de IA, ahora tienen este dueño. Yo recién me entero. Entonces ya no puedo. Vamos a ver. Policía Nacional de España. 6 de abril de 2006 a la 0040. Sofía entró en la casa de su hermano en busca de respuestas. De acuerdo con el testimonio del taxista, quien fue interrogado ese mismo día, Sofía cogió un taxi. Sofía Mimot. A la 21 y 35. Y hubo un atasco en la autopista del Mediterráneo. Vamos a ver de qué trata esta historia, gente. El taxista afirma que vio a Sofía inquieta y preocupada por algo. Uy, Sofía pidió su Uber, su Indriver. A las 11 de la noche. Pucha mare, con razón no está mi moderadora Sofía. Cuidado. Debido a los descubrimientos sobre el caso de la Policía Nacional de España, sede de la investigación al Central Nacional de Inteligencia de la CNI. Ok. WTF, somos un policía, ¿no? Uy, buenos gráficos del GOTY. A las 9, ¿eh? Perdóname, perdóname. Tiene razón. Es que yo soy inculto. Vamos a ver. Ojalá que esté chévere, gente. Me ha costado 6 dólares. Manos de España, curioso. Qué raro, ¿no? ¡Hala, mierda! Esos gráficos. A ver, ¿qué es esto? Presiona tapa para abrir el inventario. Uy, qué es un gráfico. Mira. ¿Cómo aguanta mi PC esto? Pero el Valorant explota. Inventario consta de dos bolsillos principales. Mano izquierda, mano derecha. Y bolsillo izquierdo, bolsillo derecho, ¿no? Interesante. ¿Y esto lo puedo ver? Mantén el equilibrio entre los objetos asegurándole de que no excedan los... O seis en total. De lo contrario, tus bolsillos estarán desbalanceados, lo que dificultará tu progreso. Para solucionarlo, arrastras objetos entre bolsillos derecho e izquierdo alternando para el equilibrio. Ah, o sea, me voy así como borracho. Si tengo mucho peso a un lado, me voy a caer para un lado. ¡Hala madre! Este es el Real Gotti, entonces. Muy bien, ¿qué más? Podrás equipar armas o objetos en tu mano izquierda y derecha, los cuales también te cortarán para el balance de tu inventario. ¡Hala madre! Pase el ratón sobre la ranura de tu inventario para ver la descripción. Haz clic en el objeto para despegar el menú de opciones y haz clic en arrastrar para rotar. Muy bien, tutorial fácil, fácil, ¿no? Mira, esto es una cinta. Eh, no sé si lo puedo. Tiene peso, mira. A ver, usar. Ah, no, no puedo, pero no soy mongol. Ah, muy bien. Vamos a seguir avanzando, gente. Me dicen, me dijeron por ahí que es de terror. Parece, ¿no? ¡Ah, la madre! ¡Pucha madre! ¿Qué es esto, bolón? ¿Por qué abre tan lento? Porque cuando abre lento es como que, ¿sabes que va a dar miedo? O sea, ¿por qué no abre así fuerte, no? Creo que se ha metido... A una casa ajena. ¡Liar! Informe psicológico de Liam. Vamos a ver. El paciente muestra claros indicios de psicopatía. Persigue algo que él llama la perfección o equilibrio visual. Parece que es incapaz de ver los rostros de las demás personas. Como rostros normales y siente rechazo hacia los cánones de belleza actual. Muy bien. Manos, te llegó el pinche Deadcraft. No, voy a entrar mañana ya. Es que tengo que reiniciar mi PC y todo eso. Ya mañana voy a meterle varias horas ya. Porque creo que todos van a estar avanzados. Ya mañana, ya mañana, ya mañana, gente. Con fe. Para él la perfección es la deformación completa de lo que las demás personas conocen como algo bello. Persigue la mutilación de esta idea. Lo hace de manera compulsiva y violenta. Mi carrera como cirujano plástico ha sido plana. No existía la vocación. Solo unos padres que decidieron por mí lo que tenía que hacer con mi vida. Estudiar es lo único que recuerdo de mi adolescencia. Alguien ha escrito la palabra mentiroso encima del documento. Ah, líder es mentiroso, ¿no? Chama, yo soy un burro, gente. Vamos a seguir avanzando. ¿Varias horas cuánto es? Mañana vamos a meterle tres horas, gente. Tres horas mínimo al Deadcraft. Y ya te digo eso porque de repente le metemos más. Uy, se escuchan pasos, ¿no? Me dará mucho miedo. Ojalá que no. Mira. Bueno. Lo normal en la Peruvian. Este es el agua más limpia de la Peruvian. Esto es agua, para mí, potable. Agua que se puede tomar, ¿no? O sea, ese color de agua es lo que sale de mi hervidor. Una mañana llena de líquidos altamente corrosivos. Huele muy fuerte. Muy bien, ¿qué más por acá? Hay algo dentro del desagüe, pero no alcanzo solo con los dedos. Ok, parece que tenemos que agarrar como que cositas para ir abriendo o desbloqueando lugares, ¿no? Todavía aguanta esa agua. Escucho unos ruidazos. Un cuchillo. Oye, está muy real. Con razón cuesta seis dólares, gente. Espero que valga la pena. Seis dólares. Adquisición de vivienda contigua en nombre de Lian. Licencia de reforma concedida por el Estado. El papel está manchado y no se puede leer más. Es buen goti, es buen goti. Tiene muy buena ambientación. Me gusta. Tiene muy, muy buena ambientación. A ver, ¿qué es esto? Uy, se me la guió. Gente, ya no es goti. Recordatorio. Dejé ese gancho oxidado colgando del hierro de la luz del balcón. Ok. Hierro de la luz del balcón. Vamos para el balcón. Allá lo queda colgando y probablemente un susto. Acá está, acá está, acá está, acá está, mira. Acá está el gancho. ¡Hala, miércoles! ¡Hala, madre de... Mano, está más bonito que mi casa. Oh, pero es... ¿Qué es esto? Y se escuchan ruidos, ¿no? Acuérdense que creo que estamos enfermos o algo así. ¿Qué tenemos acá? Cuatro fotos y tres marcas donde parece que deben ir más fotografías. Ok. No entiendo lo de abajo. A ver, eso va a ser tipo puzzle, ¿no? Mira, tenemos que poner el reloj abajo, la... Bueno, no creo que sea muy difícil de entender. Una camarita. Pucha madre. Mis bolsillos están desbalanceados. ¡Ah, me pesa! Vamos a acomodar. ¡Hala, madre! Tengo mucha... Vamos a poner esto acá. Que esto pesa cuatro, esto pesa dos, esto pesa uno y esto pesa tres. Entonces, tenemos acá cuatro y si meto acá cuatro... ¿Cómo balanceamos esto, gente? Voy a meter uno acá ya. Sería cinco y cinco. Balanceado. Ok, sí, creo que se vuelve más lento. Oye, pues está bien hecho, ¿no? Pucha madre. Su primera vez, creo. Gente, no sean así, oh. Usa cada... ¿Usa qué? Unas cadenas rodeadas en el armario. Hay algo extraño en el candado que las une. Parece que el interior del mecanismo está hecho con cobre. ¡Chamare, cómo gritan! ¡Qué miedo! ¡Oye, la están matando! ¡Chamare, qué feo gritan! ¡Ah, espérense! Esto lo podemos usar para... Intentar agarrar... Lo que está acá metido. ¿No? Hay algo dentro del desagüe, pero no alcanzo a ver con... Con los dedos. Yo creo que si usamos esto... Combinar. ¿Con qué lo puedo combinar? Combinar con esto. No, nada. No entiendo. ¿Qué puedo usar acá, gente? Man, es amanecido a solo dos horitas. Lo que dure el goti, la verdad. Lo que dure el goti. Creo que no, no. Creo que no. Igual esos gritos, ya te digo que debe haber una puerta por ahí. O sea, quiero abrir esto de acá. Con un hilo fácil. ¡Aquí! ¿Usar? No, no. ¿Y si me lo pongo en la mano? Ah, no puedo ponerlo en la mano. Mano, ¿cómo que lo que dure es cinco horas? Las fotos estas no las puedo agarrar. Voy a ver si puedo usar esto, ya. No puedo. Tampoco. No sé qué cosa puedo abrir acá. Vamos a seguir investigando, gente. Tiene que haber algo más. Hay una puerta allá. Se escuchan los gritos por allá. Es solamente un baño. Y acá había algo más. Que no sé si había algo más. Y ya no puedo salir, ¿no? Mano, hay algo. Y no te lo gráficos. Buenas noches, buenas noches, gente. Buenas noches lo que está llegando. Quiero ver si los cuadros de repente me ayudan en algo. O no sé. Yo sé que tengo que meter algo acá. Pero eso es lo que no entiendo muy bien. Esto lo puedo agarrar. El water tampoco. Tengo que hacer algo en la bañera. Tengo que hacer algo fijo en la bañera. También. Un cuchillo de cocina desgastado pero afilado. Puede servir como un arma improvisada debido a su filo y manejo. Lo puedo tener en esta mano. Mira. Ah, ok. Ok, ok. Y esto. No creo, ¿no? No creo que pueda cortar esto. O sí. Yo creo que tengo que agarrar. El ácido corrosivo o algo así. Y echarlo en las cadenas. Se ve bien realista esta cosa, ¿no? Me gusta. Ok, ¿qué más? Un anzuelo oxidado con manchas de sangre adheridas. Una escena que sugiere una situación poco común. Ya que los peces rara vez sangran en exceso. Esto claramente es que han matado a alguien, ¿no? Y ¿cómo saco ahora yo esto? Usar. No sé cómo sigue. Mano, yo no soy bueno en los escape room, así que no te puedo ayudar. Sí, prácticamente es un escape room. Dejé ese gancho que se va colgando en la luz del balcón. Eso nada más es toda la info que me dan. Podría pasar para el otro lado. ¡Ah, mira! Creo que puedo pasar al otro lado, pero podría matarme. Debería poner algo encima. Para hacerlo de manera segura. Muy realista para ser Gotti, ¿no? Tengo que poner algo ahí, hombre. No sé qué cosa es. Y cuatro fotos y tres marcas donde parece que deben ir más fotografías. Tal vez le tengo que tomar foto a la puerta, al reloj y a la silla. ¿No? Acá hay una silla. Bueno, ¿esta será, no? A ver. Que no puedo. No sé cómo. ¿Cómo uso esto? ¿O cómo lo jalo? No puedo. No puedo. Ah, sí puedo. No, no. ¿Será así? Increíble. Yo creo que es esto, ¿no? Como que... ¡Esa es una silla! Mano, y ese gráfico definitivamente de Gotti. Sí, está buenazo lo gráfico. Vamos a tomar primero el reloj, ¿ya? Espérate, primero el reloj. Está acá. Vamos a meter un zoomzazo. ¿Cómo le meto zoom a esto? Ya, ¿y la foto? Acá está la foto. La silla. El reloj es el número tres. Ok. Cuando le toma la foto, sale. Mira, voy a poner esto... Aquí. No. Usar acá. Ah. Ya entendí. Ya entendí todo. La silla debe ser esa. Es que es un escape room, pues, gente. A ver. La silla. ¿Y qué falta? La puerta, ¿no? La puerta. Era una puerta, ¿no, gente? Ya está. Ya está. Descifrado. Descifrado todo. Le tomo una foto ahí extra, pero da igual. Muy bueno gráfico, muy bueno gráfico, la verdad. Me gusta el juego. Ya, ok. Entonces, nosotros metemos, por ejemplo, la silla esta. Aquí. Y esta foto de acá, pucha. ¿Cómo la voto? Bueno, esto va a aumentar peso. Ahora. Espérate. Vamos a acomodar el peso. Ya tenemos tres, cuatro. Esto pesa uno. No lo puedo creer. ¿Cómo lo voto? Toma. Esto pesa uno. Esto pesa dos. Dos. Tenemos cuatro. Cuatro. Cinco por acá. Y esto encima pesa cuatro. Y está a este lado. Pero en el bolsillo no. ¿Puedo poner el cuchillo acá? No, no. No funciona muy bien, aunque aún puede cortar. Con el cabello notablemente largo, la idea es cortar solo un mechón. Parece insignificante. ¿Qué hago ahora con estas tijeras? ¿Con qué lo puedo combinar? Con la tijera cortas las cadenas. Sí. Me he cortado mi cabello. ¡Ni cabando! Es Gotti, gente. Dime qué juego de terror te permite cortarte tu cabello. Un mechón de mi propio pelo. Nunca volveré a hacer algo parecido. ¿Pero para qué? ¡Qué necesidad! ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Uy! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Intenta mezclarlo con el gancho. Sí, no sé. Definitivamente Gotti, ¿ah? Vamos a intentar mezclarlo, es verdad. Combinar con gancho. No se puede. Con esto. Con la foto. Con la cámara. A ver, espérate. Uso esto acá. Usar. El gancho con el anzuelo. Algo hice. Metí, metí creo que mi pelo. Ya está. Gente, salió. ¿Vieron esa cosa, güey? Algo que estaba de espaldas. Mano, para la foto pon descartar. Ah, ok. Y así lo voto. Perfecto, perfecto. Era para tomarle foto a esa cosa, gente. Y le mandaba a Dross. Muy bien. Vamos a poner el cuchillo en la mano ya. Porque si nos atacan, tenemos cuchillo con que defendernos. Eso está bueno. Que tengamos algo con que defendernos. La llave está completamente cubierta de óxido y suciedad. ¿Qué? Ahora tengo que lavarlo. O algo así. Vamos a intentar lavarlo en el... No, 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 no. No lo puedo lavar. Debe ser la llave de esto. Pues calculo. A ver. No, no. En los líquidos. No es un juego largo. Así que en teoría deberíamos estar cerca del final. ¿Qué hago? ¿Esto lo meto? No. Se limpió. Consigue que la llave de cobre... Preparado, gente. Preparado. Hay un mongol acá con... Haciendo gárgaras. Hay un tarado haciendo gárgaras acá. Buena, no, 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 no. Un chasqueador. Ya. Mano, o sea, tengo que esperarme a la una de la mañana para llenar tu bolsillo comisero intis. Gracias, hermano. Muchas gracias, de verdad. Así pues, así pasa. God. Ya sabemos qué hacer con esto. Espérate, espérate. Va a tomar la foto. Señora notita, pues, mi bolsillo... Pucha, madre. ¿Qué es esto, weón? No puedo correr porque mis bolsillos están desbalanceados. Eh... Ah, pesa siete. Un rato, chupibola, señas. Chupibola. Eh, dos, cuatro. Tenemos acá seis... Y el cuchillo pesa tres. Ahora sí la puedo matar, ¿no? ¡Muere! ¡Pedre indésil! ¡Eso tarada! Ahora no solamente me va a buscar la policía por ratero, también por asesino. Ya está, ya está, ya está. Es que estaba... ¡Cunches, viene otra! ¡Oye, señi! ¡Ah, se me está loca, la señó! ¡Que también te robé miniatura a ti, también! ¡Qué chamario! Vamos a tomar una fotito, gente. Ahí está, ahí está. Pa' que me crea... Pa' que me crea... ¡Mano, aprovecha! Oye, qué vaina, ¿no? ¿Por qué nos atacan monstruos? ¿Cómo pongo esto? Esto hay que usarlo acá. Esto sabía que tenía que usarlo acá. Esa era la cosa que nos atacó, weón, de espaldas. Estaba más raro. Ok, subimos. Saltar al otro lado, sí. Mis bolsillos están desbalanceados. No lo puedo creer. Estoy yendo lentísimo por los bolsillos. El juego de los bolsillos. Me voy a caer. ¿Te imaginas que me caigo por mis bolsillos? No creo. El juego de los bolsillos, ¿ah? Esperen, 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 esperen. Ok, evidentemente esto de acá... Pesa 3, esto pesa 4. Yo creo que eso. Está haciendo abdominales, pues. Está haciéndolo mal, gente. Yo antes hacía así mis abdominales. Pero luego me enseñaron que estaba mal. Voy a... ¿Vieron esos TikToks? Cuando llegas al gimnasio... Y ves a la gente que hace mal sus ejercicios... Voy a hacer mi TikTok, gente. Ahí tengo mi fotito para mi TikTok. Y este... Y vamos a matarlo. Chao, Marion. Está haciendo abdominal al fallo. ¡Al fallo! ¡Es al fallo! ¡Al fallo! Abdominales al fallo. Chamar y se fue un... 8 pasos. Es el aseño que estaba gritando, creo. Algo que pueda agarrar acá, creo que no. Evidentemente, tengo que seguir el camino... Y va a salir un skrimer o algo así. Por si acaso, vamos atacando, por si acaso. ¡Era imbécil! ¡Una linterna, es verdad! Ahora tengo que acomodar mis bolsillos de nuevo. Ok, la linterna... En esta mano. Esto pesa 3, pesa 3. Tenemos pesos iguales en las manos. Tenemos 4 y tenemos acá 4, por la foto de los abdominales al fallo, ¿no? Muy bien, estamos con buen peso. Más linterna, God. Acá nada que pueda agarrar. Sellado. Voy a tener que bajar a un sótano. Bajar, sí. ¡A la madre! ¿Qué me espera ahora abajo? ¿Qué me espera, gente? Está bueno, está bueno para 6 dólares. Está God, está God. Me gusta. Pucha madre, ¿qué me espera abajo? Está la dirincri. La policía. Detenido por ratero abajo. Pucha madre. Llegamos, 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 llegamos. Ahora volteo y una cara. ¡Uy, what the fuck! ¡Hay ceñitos encerradas! Mira, son las... Hoy son las ceñas que nosotros estábamos matando. O sea, creo que son loquitos o loquitas. ¡Oh, están loquitas y yo las maté! Bueno, tengo miedo. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No va a pasar nada. Y ya me curé, creo, ¿no? De alguna forma. ¡Uy, qué tengo que hacer acá! Acá hay una puerta. Con una clave, como siempre. Ah, primero vamos a leerle esto. Recordatorio. Comprar tinta invisible para enumerar el suelo de las celdas. Las puertas de alguna de las celdas se abrieron. Muchas de mis pacientes pierden la cordura al principio de la terapia. ¿What? Primero muere la de la derecha. Luego la que está frente a ella. Primero muere la de la derecha. Luego la de al frente. Después la de al lado mató a la más alejada de la primera. ¿Cómo? Y está con su mano manchada de sangre. Comete el suicidio. ¿Cómo? No entiendo ni ni. Bueno, es un puzle. Primero muere la de la derecha. No entiendo. Es un puzle, ¿no? Es un puzle. Ok, ya es un puzle, gente. Necesito que entendamos esto. Primero muere la de la derecha. Luego la que está al frente de ella. Y después la de al lado mató a la más alejada. A la primera. Piensa, Kraft. Y está con su mano manchada de sangre y comete el suicidio. Yo creo que tengo que tomar fotos, ¿verdad? Porque era como que recordatorio. Hay una luz o algo así. Primero muere la de la derecha. O sea, esta de acá. ¿No? Mano alé del final al inicio. Bien pensado Woody. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a intentar pensarlo yo. Si mi cerebro no da, me ayuda. Comete el suicidio. Eso es lo primero que tengo que hacer. Está con sus manos manchadas de sangre. Y primera. Mano manchada de sangre. Y primera. Mano manchada de sangre. Y ninguna. 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 O sea, ahí está acá. La que está acá debe ser la primera, ¿no? Está la puerta abierta y está con sangre. Y después la de al lado mató a la más alejada de la primera. O sea, la de aquí. Estoy señalando como estúpido. La de aquí mató a la que está acá. Porque es la más alejada de la primera que sería la de acá. ¿Sí o no? O sea, este es el uno. Dos. Tres. ¿No? Algo así. Bueno, estoy liéndole al revés también. Mano, la que está a la puerta abierta seguro robó la miniatura. Y luego la que está frente a ella. Es la primera. O sea, la de acá. La de acá. Voy a tomar fotos ya. Creo que tengo que tomar fotos, gente. Un momento. Vamos a poner todo para acá. Para que esté balanceado. Porque si no me gritan. Yo creo que tenemos que tomar fotos. Y hay como una tinta invisible. Foto, foto. ¡Ahí está! Miren, hay un número ocho. ¿Ven? Hay un número. Ok. Vamos a tomar fotos de todo. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. De nuevo, vamos a hacerlo bien. Primero muere la de la derecha. ¿Ok? O sea. ¿Ven o no ven? Primero esa es la foto. Voy a botar esta foto ya, gente. No me sirve de nada ahorita. Descartar. La de abdominales al fallo lo voto. Este es el número nueve. Número nueve, gente. Número nueve. Luego. Esa es la que debe estar con sus manos manchadas de sangre, ¿no? Luego. Espérate, ¿cómo? Y está con sus manos manchadas de sangre. Muere la de la derecha. Después la de al lado mató a la más alejada de la primera. O sea, la de acá. Esta es la foto número dos. Vamos a tomar la foto de acá. Nueve. El código es nueve. A ver. ¿Qué cosa? ¿Vin número y no hay número, no? No. Manos, hágalos en norte mejor porque no lo... Sí, yo creo que sí, ¿ah? Sí, sí. Mira, tenemos el número nueve. Creo que ese y ese no son números, ¿ok? Ese es el número nueve. Ese es el número nueve, el de allá. La que está más alejada es la de allá. Entonces, la de la derecha. Espérate, espérate. Nosotros llegamos y la de la derecha es este. Este es el primer número. Que es el número ocho, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Número ocho. Luego, la de la derecha. Que es la de acá. Puta, ya me confundí, gente. Soy un burro. Soy un burro. Soy un burro. Primero muere la de la derecha, que es la que ha muerto. Luego, la que está al frente, a ella. Ok, tengo que tomar fotos al frente. Después, la de al lado mató a la más alejada de la primera. O sea, esa de allá. Vamos a tomar la de frente. Foto de la de al frente. No sé si lo estoy haciendo bien, pero yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Esta es la foto? ¿Sí, no? Espérate, espérate. ¿Esta es la foto? ¿Esta es la foto? Esta es la foto. Número seis. El orden es este. Ocho. Seis. Luego, la foto de allá, que es el nueve. Ocho, seis, nueve. Y por último, esta supongo, ¿no? Ocho, seis, nueve, cuatro. Nada más. Ocho, seis, nueve, cuatro. Vamos a ver. Ocho, seis, nueve. Pausa, 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 pausa. Chippibola, chippibola, chippibola. Espérate, tengo todo en orden. Tres, tres, cuatro. Vamos a mover esto para acá. Todas las fotos para acá. Estas y malditas. Estas y malditas. Chosumare, cadeto. Oh, el cabezazo. No muere, la ceño. Ahí va, boza No abrió, no Uy, sí se abrió Sí se abrió, gente Pensé que le había hecho mal Ok, no sé por qué nos curamos rápido Mira, acá podemos usar una grabadora convencional Parece que también puede reproducir cintas que se graban en ella Vamos a usar esta, evidentemente, ¿no? Escuchemos, escuchemos lo que tiene que decirnos Oye, qué bueno que me dan cuchillo Enseños con humanos, prueba número 5 con éxito Parecen marionetas consumidas por la obsesión del cambio ¿Cómo? Sus rostros exudan belleza Me perciben como un dios y todo lo que veo es su felicidad ¿Qué? Ahora son perfectas, sí Ahora son perfectas Oh, estaba loco, ¿no? Sí, son perfectas ahora Claro, el tipo El tipo este secuestraba Hacía el trabajo de Uber y secuestraba chicas Pucha madre, sonido de jadeos What the fuck Muy bien, tenemos acá algo más Un mapa del Perú Vamos a ver Nosotros... Está la jaula allá Tenemos este lado de acá Oye, espere, espere, voy a agarrar esto Y lo voy a ver bien ¿Cuánto pesa? Uno Tenemos acá cuatro Acá tenemos... Pucha, pesa mucho Voy a ponerlo para acá Todo pesa acá, tengo que calcular el peso Quiero ver, quiero ver esto Usar, por favor Quiero verlo bien Mira, mira Quédate quieto Estamos nosotros acá abajo, ¿ok? Tenemos que subir Intentar llegar a este cuadrado de acá Y arriba tenemos otro puzle de colores Estas son las jaulas, ¿no? Ok, vamos para allá Bueno, ¿cómo se me lo juego? No me acuerdo Luego en el título lo pondré Ok, eso está cerrado Unas cadenas oxidadas rodean la puerta bloqueando el paso Podrían ceder, debería debilitar el metal corroído Mientras intento romperlas Tengo que... Echarle algo, ¿no? Un líquido Arriba dice cuánto peso Ah, arriba dice cuánto peso Ay, 8 y 9 Estamos bien Ok, espérate, espérate, espérate Este mapa de acá Vamos a dar la vuelta, ¿no? Claro, vamos a dar la vuelta Y acá se supone que está bloqueado Mira ¿Cuánto peso tenemos? 8 y 12 Vamos a echar primero la cadena Vamos a echar esto en la cadena Mano, ya me hice mi pichi Tranquilos Gente, tranquilos Están conmigo Están conmigo Recipiente químico vacío ¡Ah, es vacío! Fabricado con un material altamente resistente a la corrupción Perfecto Esto vacío Tenemos que llenar ¡Chistro me la seño! ¡Está metalógrafo la seño! ¡Mire, parada! ¡Uy, no me la se... No, gente! No, 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 no Otro delito no Suficiente con robar También no Suficiente con robar miniaturas Otro delito no Voy a agregarme Ojo Un cubo Parece el cubo de Transformers Hay varias páginas de libreta Parecen arrancadas Escritas deliberadamente Todo empezó con esos cubos Jamás olvidaré el primer día que los vi Se lo compré a aquel arqueólogo que conocí cuando pasé por Madrid Solo pensaba en llevarme a casa algún souvenir interesante Desde el primer día que los traje a casa Empezaron a sonar esas voces en mi cabeza Parece ser que tiene que ver algo... Algo paranormal, ¿no? Esos cubos Ellos me hablaban de raptar a esas mujeres para hacerlas perfe... ¿What? No le he dicho nada a mi psiquiatra sobre la existencia de los cubos Encontraré la perfección aunque me cueste la vida O sea, ese cubo Me lo compré un día en Madrid Y eso se me metía en mi mente y me decía que se encuestren mujeres Para volverlas perfe... ¿What? Qué raro, weón Ahora solo encuentro refugio en mi más depravada obsesión El portal está listo Estaré allí Estará allí en la perfección La madre de todas las aristas Diosa y nodriza Hazme conocedor del todo Más raro, gente Pucha madre Bueno, ese es el cubo Ese es el mapa, ¿no? Mira, acá Claro, ese es todo acá Acá Y ahora tenemos que venir Pam, pam, pam Así para arriba Parece que hay como tres cubos A lo largo del mapa Cuidado Nada acá Oye, esto se va a caer, weón No soy estúpido Esto se va a caer Espérate Hay tres cubos Hay un cubo Que está en la parte de... De... De la reja Hay otro cubo en la esquina Pero tengo que encontrar esa cosa Se va a caer El llanto de un infante Pasa por la rejilla Por acá abajo se escucha El llanto de un infante Mucha madre, gente ¿Dónde me metí? Otro cubo Mi bolsillo se está... No, a ver, tenemos 16 Cada cubo pesa 2 Voy a tener que mover la cámara Para acá Ya creo que puedo descartar ya las cosas ¿No? Voy a botar fotos ya Ya creo que las fotos no nos sirven de nada Así que las voy a botar Supongo, espero que no Voy a poner un cubo por acá Tenemos 10 Y movemos esto para acá Tenemos 9-9 Perfecto Sí, la foto ya no me sirven de nada Así que estamos bien ¿Qué es esto? Atrás va a estar Lucifer Ok, acá está lo que tenemos que llevarnos ¿No? ¿Cuánto debe pesar esto? ¡Tu madre! Sí, grítame Hoy se la dejó viva No, no No, no, no No podemos dejarla viva ¡A la madre! Pesa 6 Una llave industrial desgastada Pero sólida Apta para usarse como martillo En situaciones de emergencia Pesa un montón Ahí está 12-12 Uy, sigue viva, creo Vámonos, vámonos Creo que con esto podemos destruir Espérate, espérate, espérate ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Puedo romper el...? Mira, yo creo que esos cubos Me asusté, weón Dije, ¿qué es eso que está girando? Yo creo que esos cubos Sirven para colocar en... Acá está la otra que murió Esto lo puedo romper, ¿no? Con el alicate Con esa cosa Supongo Mira, vamos a intentar ya Vamos a usar Usar esto solo me... Usar esto solo no me sirve ¿Qué? ¿Entonces qué más hago? ¿O tengo que volver? Mano, ya no te voy a ver Me enteré que ahora robas En miniaturas hechas con IA Perdonen, gente Entiendo, entiendo Entiendo el delito O sea, es normal, ¿no? Si... Yo tampoco me vería, la verdad Claro, es una llave inglesa Pero espérate Necesito yo esto O sea, llenar esto de alguna forma Ah, hay que subir Hay que subir Hasta el baño Con mi... Con mi bidón, ¿no? Con mi botella Pucha madre Hay que subir de nuevo Tocará subir Hay que ir hasta el baño Hasta el baño Hasta el baño Mi infancia, mano Hay que ir al baño de nuevo Y orinar en la botella Vamos, vamos para allá Me espera algo fijo acá Acuérdense que La de abdominales al fallo Desapareció Así que yo creo que va a aparecer Ahorita Te dije, te dije Que estés al fallo Pues es al fallo Mira cómo terminó Desapareció esa Vamos para allá Sí, voy a cruzar Ese... Se esfumó No sabemos qué pasó Pucha madre Esta parte me da cosas Yo creo que es lo que más me daría miedo a mí Y se cae Es que parece que se va a romper Con todo el peso que llevamos Muy bien Y hay algo raro afuera Yo creo que estamos Muy malo Ok, hay otro muerto Creo que quedaba un muerto más allá Voy a intentar ver ya Mira acá está el agua El agua corrosiva Y acá no hay nada Perfecto, vamos a ver Mano, pero Asústate para la mini Vamos a estar acá Sí Mis molecillos están desbalance... ¿Cómo que desbalanceado? Ah, tengo que colocarme esto Espérate, esto para acá Y esto para acá No, ¿cómo uso esto? Usar O ya se llenó Recipiente químico lleno de un... Ah, ya se llenó Ya se llenó Ya se llenó Y ahora pesa más Ahora pesa seis Creo que pesaba tres, creo O dos O algo así, ¿no? Ya se llenó Ahora con esto podemos volver Sí, voy al otro lado Me ha gustado Me está gustando el juego Mano Mi mamá no me deja ver streams De rateros Chas huida Chas huida Chas huida, gente Lo que cometí Volvió, volvió Volvió la seña Volvió la seña Volvió la seña Volvió la seña Al fallo Vamos a volver, ¿ya? Delito multiversal Acá es el canal de Choro Carap Gente, este es, ¿ah? De hecho ya Ya tengo la miniatura lista, ya De este video ya sé cuál va a ser la miniatura, ya Ya he visto un canal por ahí Que subió la miniatura de esto Entonces ya solamente voy a agarrar la miniatura Y pongo mi cara, nomás Y una flecha No, 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 no Y este Y lo volteo Pero no, modo espejo Y ya es mi propiedad No están vivos, ¿no? No están vivos Muy bien Vamos, vamos, vamos Tenemos buen peso Uy Estaban así de cerca Se van a levantar, creo Se supone que ya están muertos Vamos para allá ¿Dónde era? Era acá Perfecto Me preocupa que los cuerpos se levanten Como están locos Ok, usamos esto Usar esto No me sirve Debería combinarlo ¿Cómo que combinarlo? ¿Cómo lo lleno? Ah, al mismo tiempo Combino Con esto Espérate, espérate, espérate Combinar con esto Gotti, gente Me está gustando mucho Bastante realista El juego Vamos a ver Ah, casi al último que hubo No hay nada más, ¿no? Solamente ahí Lo normal Lo normal en la Peruvian Lo normal El cuarto más limpio De la Peruvian Ok, tenemos los tres Ahora, con estos tres Podríamos ir Donde está El Triángulo De las Bermudas Que está por acá Ya me acuerdo del camino Acá, mira, acá está Ahí yo era un bebé abajo No sé qué Representa qué cosa No sé Acá, mira Acá, acá, acá Es fijo Fijo que tengo que colocar Acá los cuatro Para abrir el portal Hay un hueco en forma de cubo Parece que algo encaja ahí Vamos a ver el mapa Ya, en el mapa nos indica Es morado, rojo, verde Morado, rojo, verde Morado, acá Creo que este es morado Sí, usar Rojo Y verdecito Vamos a posicionarnos bien Porque esto va a abrir Un portal o algo fijo Uy, me asusté Ya que cae sangre Cuncho, subió, ¿qué pasó? Portal 6 dólares Gente, ¿ah? ¿Algo sale de acá O me meto yo? Es un portal Te dije No, está loco Para meterse ¿Cómo va? ¿Quiere intentar Meter su mano ahí? No, está loco Está loco, gente ¿Por cuánta plata Harían esto? O sea Tiene que estar muy loco Para intentar esto Título Registro policial Sobre la desaparición De Sofía En colaboración Con el Centro Nacional De Inteligencia Española Se ha redactado El siguiente informe policial Relativo al caso De la desaparición 6 de abril de 2006 Hallaron pruebas Que indican Que Sofía Utilizó una cabina Telefónica Para dejar un mensaje De voz a su madre Esta cabina Se encontraba En las proximidades De la residencia De su hermano mayor De acuerdo con las indagaciones Sofía se dirige A la casa de su hermano En busca de respuestas Ya que este No había respondido Sus mensajes Ni llamadas ¡Ah! Yo soy Sofía Y acabo de llegar A la casa de mi hermano Al llegar a la casa De su hermano Sofía descubrió La puerta abierta Todo parece indicar Que este fue El último lugar Donde se registró Actividad de la mujer Según los investigadores Sofía desapareció Sin dejar rastro Después de entrar En la residencia Mi hermano Es el que hacía esto Y yo soy Sofía Y me metí al portal Y perdí todo Increíble Gotti Pucha Ya acabó gente 6 dólares Me costó 6 dólares De mi Paypal ¿Saben cuánto es 6 dólares? 10 videos De mi canal 10 videos Me ha costado jugar este juego ¿Listo? Mano Y ya 10 videos De mi canal Para jugar esto Así siempre juego gente Les ahorré 6 dólares Estuvo bueno Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Espérense que Creo que son 6 dólares Y hay 2 juegos Aracnofobia Y la depravación de Lian El primero juego Se llama la depravación de Lian Y el segundo juego Se llama Aracnofobia Pero Lo vamos a jugar Otro día ¿Ok? Porque ya es suficiente Por hoy